Yo que tenía el corazón herido, yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Lo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro por tus besos, tus caricias Por tu forma de mirarme me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Y tú le diste sentido a mi vida En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Es que, es que tú sabes que te quiero Que sin ti, mi reina, yo me desespero Oh no, mi corazón se acelera ya No sentir tu presencia Oh mi amor, bésame aquí Lo que yo sin ti te juro no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Ya no sentir tu calor Son tus ojitos lo que me van a alumbrar Y es por ti que al amarte yo siento una paz Te doy gracias a Dios por te reconocer Porque aún estás conmigo y yo soy feliz En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Su mirada conversa de tristeza Y su alma sedienta por amar Se niega, rehúsa olvidarlo Aunque sepa que nunca lo tendrá Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dicen que tú eres su estrella Y te quiere ver gritar otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está tan mal Que no cesa de llorar Dicen que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Es un sentimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Hoy en mi ventana Brilla el sol Mi corazón Se pone triste Contestando la ciudad Por el que te vas Como en cada noche Desperate Pensando en vos Y en mi reloj Las horas no terminan más Por el que te vas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Lo olvidarás Y en una canción Te lloraré Igual que un niño Por el que te vas Por el que te vas Soy el aire que ya respira Al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Román Román la amo Si eres todo eso Yo soy el hombre de su vida Mejor dicho Su otra mitad Del principio que ella esperaba No, 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 no Manu y si yo la quiero amar Es así porque tú no te largas De mi vida Román no Román no Yo la quiero amar Ella en mis brazos está Ay Manu déjala Ay Manu déjala Ay Manu déjala Ay Manu déjala 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 Ay Román sabes que la amo Bien Su amor no puedo olvidarlo Ay no, no, no No puedo olvidarlo Bien Su amor no puedo arrancarlo Ay no, 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 no Soy el aire que ella respira al despertar El agua que le da mitad Las letras que la consuelan Román la amo Si eres todo eso Yo soy el hombre de su vida Mejor dicho su otra mitad Del principio que ella esperaba No, 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 no Y yo sé que yo seré el dueño de su corazón Pero con él no entiendes Si tienes mala vida al menos que estoy yo Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Me estoy amando otra mujer Yo lo lamento Tienes que entender La huella se la llevo el viento Pasaron los veces Y ahora yo estoy más contento No por tu dolor Sino por ese sufrimiento Mi corazón triste ya no estaba ni latendo Como a poco el alma estaba yo Acabé el viento Gracias a mi yo con la mujer Ahora me encuentro Hoy me levanto Cuando yo estaba casi muerto Amor Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando otra mujer Así te gusta como yo Te hago el amor Tú quieres, yo quiero Así que dale, vamos Así te gusta como yo Yo te hago el amor Tú quieres, yo quiero Así que dale, vámonos Yo quiero tu cuerpo Ya ves que fue el primero En hacerte el amor Ya ves que soy sincero Dame un poco de calor Mi amor Dale, vente, nena Yo quiero tu cuerpo Ya ves que fue el primero En hacerte el amor Ya ves que soy sincero Dame un poco de calor Mi amor Dale, vente, nena Venga, yo quiero besarte A poco a poco calentarte No seas así No te hagas la dificil Mi amor Quiero entregarte Venga, yo quiero besarte A poco a poco calentarte No seas así No te hagas la dificil Mi amor Quiero entregarte Así te gusta como yo Yo, 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 yo Muchacha enamorada y triste que te has quedado sola Te se tuvo que marchar y ni lo puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Muchacha enamorada y triste que te has quedado sola Te se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar y te sientes sola Sola de amor Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él Esa ayuda que esconde tu alma porque a nadie le puedes contar Un secreto que guarda la luna y echaré tu pie Un secreto que guarda la luna y echaré tu pie Pateando hoy fallé y me quería volver Pero hace muchos años que esta gira quiero hacer Patear el 22, llegar a la macier San Pedro Barrio Tambo, el Cabeza Villanen San Vete visitar, a la palito ir a fumar Pasar por San Alberto en Puerta Hierro quiero estar El pino sin parada, cantando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos El pino sin parada, cantando con amigos Ahí bajo y me rescato, tomando un par de vinos Así se la baila, así se la goza Para los primeros llegan mi cumbia sabrosa Y si la piba se quiere prender Veniendo para abajo la cadera Abriendo despacito bien las piernas Las palmas los pibes que estamos de fiesta, las pibas se copan abriendo las piernas Veniendo para abajo la cadera, abrindo despacito bien las piernas Las palmas los pibes que estamos de fiesta, las pibas se copan abriendo las piernas Así se la baila, así se la goza, para los cumberos llega mi cumbia sabrosa Así se la baila, así se la goza, para los cumberos llega mi cumbia sabrosa En los pasillos de la villa se comenta, que el pibe cantina, se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada, no usa su gorra, usa patillas desatadas Y que dice elegante, todos lo ven, luciendo sus roles, ese pibe anda bien Vive cantina, ¿de qué te la das? Si sos un laucha borracho y aradá Las chicas del barrio te gritan al pasar, dale guachín, sácanos a pasear Si bien el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos dejamos el alma Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más Loco, soy por mi trapo Te sigo a muerte por donde vas, porque la vuelta queremos dar Queremos dar ¿Cómo me voy a olvidar de aquella noche en que salimos del Moriche? Y me dijiste de Jerusa, vamos a la esquina que tengo algo que te gusta Reperseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado Dame un beso que me gusta, lento y bien profundo, juntos volamos de este mundo En una nube que encaraba la avenida, no seas tonta, mira si va a venir la policía Vaya de gracia mía, pintó la lancha, y fuimos a parar a la comisaría Después de ya casi tres horas, cayó el botón, abrió la celda y dijo Guacho vos entra, que por culpa de Ramón, mira donde fuiste a parar A parar, a la comisaría 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 Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar ya, no importa nada A mover el cuerpo, a mover el cuerpo, esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Y ahora enséñame como se menea Así, así Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Vamos a hacerlo nena como yo te muestro Así Así Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Abajo, arriba, al centro, pa' adentro Vamos a hacerlo nena como yo te muestro Así, así, así Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor El recuerdo de tu voz que me decía Larga el paso, las pastillas y el aijón Sin embargo yo seguí dándole duro Sin pensar que por trojón te iba a perder Tú te fuiste con tu madre para el chaco Y en la villa sin tu amor yo me quedé Llora traidor, llora Hoy estoy atontado por el cuerpo del sol Sin tu amor no le he puesto otra salida a este bajón Porque hoy se haría todo para que vuelvas conmigo Pero no, solo me queda el recuerdo de tu amor Somos cinco amigos chorros de profesión Robamos a los pobres porque no somos ratones Buscamos la pija y entramos a un banco Pelamos los fierros y todos abajo La alarma se acciona y no podemos zafar Si llega el comando nos van a bajar Queremos a un juez, queremos a la prensa Si ellos no aparecen somos todos bonitas Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar Estamos todos jugados Nada nos importa ya Sigamos haciendo quilombo La chuta no nos va a llevar La chuta no nos va a llevar ¡Vive chorro! Nosotros los pibes Estamos todos los días En la plazita En la plazita De la cabeza Yerba Mucha yerba Más yerba Humo Mucho humo Más humo En la plazita Nos la mo' vuelta Más humo Más humo Más humo Más humo Más humo Gracias por ver el video. ¡Otra vez! Tú bailas de mini banda, qué risa que me da, porque sé beber la tanga. Y no puedes esperar que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel. No lo hace por dinero, solo lo hace por su hacer. Laura, siempre y cuando bailas a ti se te ve la tanga. Y de lo rápida que sos, o te sacas tu tanga, o te sacas la bombachita. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. Para adelante y para atrás. Tú bailas de mini banda, qué risa que me da, porque sé beber la tanga. Y no puedes esperar que te lleven de la mano, que te inviten a un hotel. No lo hace por dinero, solo lo hace por placer. Laura, siempre y cuando bailas a ti se te ve la tanga. Y de lo rápida que sos, o te sacas tu tanga, o te sacas la bombachita. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. Para adelante y para atrás. Y le das para abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo y pa' abajo. Y le das para atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. Para adelante y para atrás. ¡Tanga!